¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buenas, buenas noches. Bueno, pues ya estamos conectados, estamos en vivo aquí en el canal. Gracias por conectarse, los que están conectados, los que tienen preguntas sobre Shimnovi. He estado recibiendo mensajes el día de hoy que les está costando por ahí este trabajito adquirir la moneda. Y bueno, preguntas de cómo comprarla, les vuelvo a recalcar que solamente a través de Uniswap, tienen que tener su cartera de Uniswap. Mejor dicho, tiene que tener su cartera más aparte, bueno, pues hacer el swap con Uniswap o también con Hatbit, donde lo pueden comprar a través de USDT, que es el dólar USDT. Y obviamente, pues posteriormente lo hacen, el swap con lo que viene siendo Shimnovi. Buenos números, el día de hoy, buenos números. Qué tremenda subida de Shimnovi respondiendo después de la caída del día de ayer. Aquí tenemos prácticamente en estas últimas horas, después de la tremenda caída del día de ayer. Vean cómo cae después de ese fatalísimo error de parte de los desarrolladores de la moneda. Que sí, sí nos dio un buen susto después de que no pudimos accesar la página de Shimnovi, pero como pueden ver, ya está corriendo nuevamente la página remodelada. Así es de que si tienes preguntas, quieres hacernos las preguntas, bueno, pues estamos aquí en vivo en el chat para contestarte preguntas. Me estaba preguntando el día de hoy, ¿cuánto más o menos estoy pagando por fees en lo que viene siendo la conversión y la adquisición de Shimnovi? Son aproximadamente 80 dólares los que he estado pagando. En dos ocasiones ya compré Shimnovi y definitivamente, bueno, pues creo que he bajado los fees cuando la primera vez que los quise comprar, me estaban cobrando como 190 dólares, lo cual pues obviamente no, no los compré y bueno, me esperé más tarde, me esperé como eso de las 10, 11 de la noche y definitivamente, bueno, pues si vale la pena esperarse un poquito para que bajen los fees. Así es de que en este momento he comprado en dos ocasiones Shimnovi y en las dos ocasiones he pagado un aproximado de 80 dólares y depende, bueno, pues la cantidad. Si vas a comprar 100 dólares de Shimnovi y te cobran 80 dólares, no vale la pena, así es de que tienes que ver bien tus números, así es de que echenle ganas. El precio hasta este momento 34% arriba del precio de este día, 34%, 15.66. Yo tuve la oportunidad de comprarlo el día de ayer como a eso de 10, 11 y tuve un problemita ahí con la conexión con Uniswap, no me dejó comprar a ese precio, así es de que me esperé y hoy en la mañana compré, compré Shimnovi y fue aproximadamente lo que pagué 80, 80 dólares, pero bueno, pues ya mi cartera en este momento, vamos a ver cuánto, cuánto nos está reflejando en este momento la cartera de Shimnovi, tengo 49 trillones 721 mil y bueno, pues ahí llega en la cuenta. Estoy todo de abajo, estoy todo de abajo porque el primer día que compré sí fue más o menos como eso de 25, más o menos 25 estaba el precio y bueno, pues fue cuando cayó a los 10, llegó a caer hasta los 8, así es de que pues le he estado aguantando, así es de que por ahí va, ahí va para arriba, ahí va para arriba. Shimnovi, así es de que simplemente hay que aguantarle un poquito para que podamos ver resultados y recuerden este proyecto es reciente, tiene aproximadamente un mes, así es de que las cosas están poniendo interesantes, así es de que si les interesa subirse al tren de Shimnovi es muy, muy, muy pronto, muy temprano para que podamos agarrar buenos, buenos números y esto es a largo, a largo plazo. Así es de que, algo bien interesante que noté también en lo que viene siendo la página de Shimnovi es de que nos están dando ya el plan y el formulario de lo que acontecerá en los próximos, en los próximos episodios, en los próximos y el formularios de Shimnovi es de que nos están dando ya el plan de Shimnovi, así es de que nosotras, aquí tenemos que ver el plan de Shimnovi, vamos a tener una cartera, una billetera para que podamos comprar directamente por medio de la cartera, así es de que es bien interesante para que, Pues esto va a venir con el tiempo No es cuestión de que va a salir en este momento Pero si hay que esperar Si hay que subirse al Al cuete o al tren Como quieran llamarle de Shimnov Y aquí están las diferentes fases La primera fase que ya está cumplida Configurar las redes sociales, desarrollar el sitio web Sorteos y marketing en proceso Ahorita están proyectando un gran marketing Para lo que viene siendo A principios del 2022 Y esto bueno pues está trabajando fuertemente La fase número 2 Todos los días si les interesa Si les interesa a ustedes Ver los videos Y los lives que tiene Shimnovi Lo pueden hacer yéndose directamente A la página de Shimnovi En este momento creo que están teniendo Un live Y esto lo hacen todos los días Para estar dando información Y mantener Pues ahora si que a todos los A toda la comunidad informada valga la redundancia De lo que está aconteciendo con Shimnovi Creo que en este momento Vamos a revisar Si es de que Están teniendo El live Antes de conectarme aquí Antes de conectarme Mire que estaban Transmitiendo en vivo Déjenme ver Dónde está Que si lo Si lo Si lo mire Todos los días Todos los días Tienen Aquí está Miren Este es el Live que tienen Todos los días Y esto pues nos da La pauta De que es un proyecto Que lo están tomando Muy en serio Un proyecto Que se está desarrollando Con buenas bases Hacia el futuro Vean Esta es parte Del live Que están En este momento Ah caray Déjenlo de quitar Acá La música Por este lado Y vamonos Directamente Con el live Bueno no estoy Escuchando nada Pero Tenemos aquí Esta persona Es Uno de los Cabezas Importantes De este proyecto De Shipnovia Así es de que Pueden seguirlo En El Website O también A través de lo que Viene siendo El canal de youtube De Shipnovia Shipnovia.com Y obviamente En el canal De youtube Así es de que Para que todos Los que Los que quieran Informarse Tener la información Al momento De lo que Viene siendo Shipnovia Ahí está Ahí está La información Y esta es la gráfica Que les mencionaba La gráfica De Shipnovia En este momento El precio 15.63 Y sigue con Tendencia Al cista Así es de que Es importante Para que Tomen el tiempo De analizar El proyecto Y se suban Gracias a todos Los que Se han Comunicado Gracias a todos Los que Están Pendientes De Mis comentarios De los Posts Que tenemos Por allí En instagram En tiktok Cualquier Pregunta Podré Tratar De Contestársela Y definitivamente Bueno pues También darles Información De lo que Acontece Con Esta Criptomoneda Vamos a Revisar Los holders Cuantos holders Hay en este Momento 38.463 Yo entré A la Shimnovia Este proyecto Cuando había Aproximadamente 23.000 24.000 Holders Y bueno pues Vean Está creciendo La comunidad Está creciendo El número De holders Y esto es Importante Esto es importante En cuestión De transacciones Vamos a ver Cuantos Veamos Compras 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 Una que otra Venta por ahí Y vean Casi la mayoría En este momento Han sido compras Son personas Que están Subiendo Al Tren De Shimnovia Así es de que Si les interesa Recuerden Pueden hacer El plan Para que ustedes También Entren A ser parte De esta Criptomoneda Me preguntaron Que por qué Se había caído El precio El día de ayer Yo les mencionaba Que en la mañana En la mañana Que entré A revisar La cuenta Y miré Que la página Había desaparecido Por completo Y esto pues Creó Mucha incertidumbre Mucho miedo Y lo que pensé Yo es que Pues Era un proyecto Que posiblemente Había desaparecido Se habían llevado El dinero Pero no Posteriormente Ya a través De la Del Twitter Mandaron a comunicarse Que había sido Habían bajado Ellos la página Para reestructurarla Y este es El resultado final No sé si recuerdan Y si ustedes Entraron En los primeros días A la página De Shimnovia Estaba un diseño Muy Muy Este Pues muy A la y se va Porque No Las gráficas No estaban Muy buenas En sí El planeamiento De la página No estaba Muy 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 bueno Así es de que Se tomaron el tiempo De reestructurarla Y esta es Parte de lo que se hizo Y también Algo que me Provocó a mi Más seguridad En este proyecto Fue Esto de aquí El Certic A ver si lo pueden ver Estoy aquí Obstruyendo Con A ver si lo pueden ver Aquí esta parte El Certic Que es Pues la auditoría Que regularmente Todas las criptomonedas Hacen para Aserciorarse De que Es un proyecto Serio Y bueno Pues aquí está Esto es lo que Añadieron En el nuevo Website Y esto pues Da confianza También para que Veamos que si Es un proyecto Que va Con seriedad Y definitivamente Bueno pues también Renovaron Y reintegraron Toda esta Esta información Que aquí es Para todos Que quieran comprar Y no sepan Como Aquí está Lo que viene En el futuro Y aquí abajo Vienen los pasos De como crear O como comprar Shipnovi Crean su billetera Compra Ethereum Y posteriormente Lo hacen Hacen el intercambio Con Uniswap Y cambian Ethereum Por Shipnovi Para que puedan Tener sus Sus monedas Así es de que Ahí está La información Aquí tenemos A las personas Importantes Este es Cliff Cliff Fettner Es la persona Que estaban viendo Hace unos instantes En la transmisión En vivo Que tienen todos los días Y esto bueno Pues contestando Preguntas De todo tipo En cuestión Al proyecto De Shipnovi Algo que He estado Notando También En la compra Que he tenido Yo En Mis monedas De Shipnovi Son las reflexiones Acuérdense que Shipnovi Nos está dando El 3% De reflexiones Por cada transacción Que se hace Te están dando El 3% Que es Mayor El número De reflexiones Que lo que nos da Saitama Saitama solamente Te da El 2% Bueno en este caso Shipnovi Se está lanzando Con el 3% De reflexiones Es algo muy Muy importante Vamos a ver Cuantos Vean yo Tenía Como 49 320 Más o menos Y en este momento Tengo 49 736 Quiere decir Que las reflexiones Los tokens Que me están regalando Se están aumentando Se están acumulando Ya en El total De Nuestras carteras O de nuestro De nuestro Si de nuestro Total de De monedas Así es de que Eso es importante Para mantener Para hacer hold Y no No vender Eso es importante Para que el día de mañana Se sigan acumulando Las Las Los tokens 34.17% En este momento El precio arriba Y yo pienso Que este Este fin de semana Yo pienso Que si le llegamos Al 20 Yo pienso Que si le llegamos Al 20 Porque El número De holders El número De inversionistas Se está creciendo Se está acumulándose Y esto Pues nos da Muy buena pauta De que se vuelve A tener la confianza En el proyecto Para que Se siga consolidando Y recuerden El gran Gran proyecto Viene O gran Explosión Viene Ahora Yo pienso Que A principios Del año Y a mediados Del año Va a ser Una Una muy buena Explosión Para Por ir Tumbando números Ir tumbando ceros Esa es la idea Ir tumbando ceros Ir quemando ceros Para que el precio Se vaya solidificando Y obviamente Las ganancias En nuestras carteras Se vayan Reflejando Y vayan Aumentando Así es de que Ahí es importante Les vuelvo a recordar Hay un tutorial Aquí en mi página De YouTube Cómo comprar Shipnovic Con Coinbase Wallet Para que le echen Un hojaso Y para que Definitivamente Disipen Todas las dudas Todas las preguntas Todas las dudas Si por alguna Razón O no lo pueden hacer O se traban Bueno pues Me pueden dejar Un mensaje Aquí en los comentarios O me pueden también Mandar un mensaje En TikTok Mis redes sociales Se las doy En unos instantes La cuestión es De que ustedes Empiecen también A conocer Cómo trabaja Coinbase Cómo trabaja La cartera De Coinbase Wallet Y bueno pues Cómo trabajan Las criptomonedas En este momento Solamente se puede comprar Lo vuelvo a mencionar Con Uniswap A través de tu cartera De Trust Wallet A través de Coinbase Wallet Allí haces el swap O también lo puedes comprar En Hotbit En este caso Comprarías A USDT Hace la transferencia A NUSD Y posiblemente Bueno pues Haces ya el swap Con el Shinobi O Shinja Y también Este nuevo El Dodo Este viene siendo Otro Exchange Que acaban de agregar Y en este caso Es la primera vez Que yo veo Este exchange En este caso Si lo pueden comprar Directamente Con USDT Que viene siendo El dólar El dólar Pues estable El USDT Hacen El swap Y no hacen La compra Con el Ship Novi Así es De que ahí está Ahí está la información Para que tengan Todos los detalles Y toda la información A la mano De lo que viene siendo Ship Novi Otra de las razones Por las que cayó El día de ayer También bruscamente La moneda Es que hubo Un inversionista O una persona Que compró Días En los primeros días Que salió la moneda Compró A Ship Novi Y bueno Pues el día de ayer Realmente Fue la que provocó Que se cayese El precio Vendió Aproximadamente Un Equivalente A 100 Ethereums Vendió O sacó Su Ship Novi Equivalente A 100 Ethereums Y dicen Por ahí Dicen Que tuvo Una ganancia De arriba De 6 Millones De dólares Arriba De 6 Millones De dólares Con la venta De Ship Novi El día de ayer Y eso fue Lo que provocó Que el precio De Ship Novi Cayera Bruscamente Y bueno Si a eso Le agregamos Todas las personas Que vendieron El día de ayer Después de haber Visto Que La página De internet Estaba fuera De circulación Bueno pues Eso creó Todavía Mucho más Más Miedo Y bueno pues Aquí está el resultado Vean Esta Vela roja Cayendo Completamente Y bueno Después Empieza a recuperarse Pero esta vela roja Fue la que Ocasionó La caída del precio Y fue la venta De De este De este Inversionista Dicen que es una mujer Es una mujer Que Que entró Muy Compró Muy 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 barato Y bueno pues El día de ayer Quiso sacarle El beneficio Yo pienso Que ha de haber Comprado Por aquí En estos En estos Niveles Vean Aquí donde está La manita Muy Muy abajo El precio Empezó a subir Y vean Bueno pues Vende Y el mercado Seca Y así es de que Esa es la Desventaja Bueno Desventaja y ventaja Si lo Depende como lo veas Cuando entras muy temprano A un proyecto Empieza a subir Y bueno pues Te da la facilidad De que Y la ventaja De que empieces A acumular ganancias Grandes Entre más Subo el precio Pues más Acumulas En ganancias Y ahí Es decisión De cada quien Decidirte Si vendes Pero si vendes Así Abrutamente Y de repente Pues vas a Provocar que el precio Caiga Y todos los demás Y todos los demás Que entramos Ya más tardecito Bueno pues Ahí vamos a tener Que pagar El precio De esa De esa caída O de esa venta Pero bueno Estamos recuperándonos Si se fijan Ya cruzó En estos momentos Ya cruzó el precio Ya está por arriba Del nivel Que antes que se cayera El día de ayer La moneda Así es de que Ahí vamos por arriba 34% Arriba El precio El día de hoy Y aparte que Bueno pues Ha sido un buen día Para las criptos Ha sido un muy buen día Yo hace una semana Lo pronosticaba Por allí En un En un post Que hice En En TikTok Les decía Que hay que tener paciencia Porque a lo mejor En esta navidad Bueno pues Antoclon nos traía Buenas cosas Y bueno pues Esta es una de ellas El día de hoy El mercado de las criptos 4.53 4.53% Arriba Y veamos Bitcoin ya rebasó Sus 51.000 dólares Arriba de los 51.000 dólares Es lo que mucha gente Estaba esperando Y aquí la resistencia De Bitcoin Es rebasar Los 52.000 53.000 dólares Esa resistencia Para que Nuevamente Del auge Empiece a subir Decían por ahí Que íbamos a terminar el año Con un Bitcoin Con el precio de Bitcoin En aproximadamente 100.000 dólares No se ha logrado No se ha cumplido Pero bueno pues Ahí está Dando batalla Y si se fijan La mayoría Yo diría que En un 95% El día de hoy Las monedas Verdes 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 Excelente Shiba También Shiba 39 También está recuperando Dogecoin Por arriba de los 18 También recuperándose Y les hablo de esto Porque son inversiones Que tengo Y que están dentro De mi portafolio Saitama Vamos a ver Saitama En estos momentos Que también es parte De Mi portafolio Saitama 45.71 También empezando A ir hacia arriba En estas últimas semanas Vean 28% arriba Decentraland Que también es parte De De mi portafolio Está en 3 dólares Con 78 Vendí parte De De mi De mi Decentraland Le saqué como 200 dólares De la ganancia Que ya tenía Y Compré Saitama Hace un par de De semanas Esta fue parte Del beneficio Que me dio Esta moneda Le saqué La inversión inicial Y de ahí Bueno pues La transferí Para comprar Saitama Así es de que Pues hay que empezar A mover las Las piezas Y hay que empezar A ver Los diferentes Diferentes resultados Bueno pues Hasta aquí Hasta aquí Este live Quería nomás saludarlos Y bueno darles La información De como va Shipnovi Se ven bien las cosas Se ven interesantes Las cosas Así es de que Hay que simplemente Seguir echándole Ganas Mantener la paciencia Y bueno si hay oportunidad En cuanto haya Por ahí una caída Hay que comprar Un poquito más Siempre y cuando Pues sea dinero Que estén dispuestos A arriesgar Y que no dependan De ese dinero Al instante O a la mano Así es de que Pues échenle ganas Y recuerden Me pueden seguir En mis redes sociales Ahí se las dejo Ahí están mis redes sociales Jesús Palacios 1974 Instagram En Facebook Jesús Palacios En Tik Tok Y Twitter J Palacios 1974 Recuerden no soy Asesor financiero Simplemente una persona Que está buscando Oportunidades de generar Ingresos Y esta puede ser Una de ellas Shipnovi Yo le veo bastante potencial Así como se lo veo También a Saitama Que está por sacar El Saira Mask Ya definitivamente Y recuerden Ya lo pueden bajar En el iPhone Ya está disponible En el Apple Store Y estamos esperando Que también salga En el Google Google Store Donde podemos Todos los que tenemos Android Podemos bajar La aplicación O la cartera De Saitama El Saira Mask Así es de que Paciencia señores Paciencias Hasta la próxima Cuídense Que esté bien Espérenme Aquí está Luis Luis dice Puedes colocar el link De la página Del gráfico Déjame ver Si te refieres A la gráfica Esta Que estamos viendo En este momento Aquí en pantalla Vete directamente A Dextools 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 Es la página Dextools.io Te lo escribo Aquí Dextools.io Dextools.io Es la página Que estamos viendo En estos momentos Aquí en la pantalla Y esta es una plataforma Donde pueden buscar Y pueden analizar Los diferentes precios De las monedas De las criptomonedas Es muy buena esta página Aparte que pues Nos da también El número de referencia De holders Y vean Todas las transacciones Que se hacen Al momento Así es de que Esta página Está interesante ¿Dónde está habiendo De los holders? Déjenme ver Por aquí De repente De repente Se me Se me pierde aquí La información De el número De holders Que hay En este momento CoinMarketCap Nos da una Pero pues Esta página A mi me gusta Porque podemos ver Las gráficas Y podemos ver Toda la información Además Directamente Si no te quieres ir A tu cartera De Coinbase Wallet O a la cartera Que tengas Aquí puedes comprar Directamente En esta parte Donde dice Swap Aquí conectas Tu cartera Si se fijan Aquí tengo yo Mi cartera Desconectada Aquí dice Desconectada Puedo conectar La cartera Y bueno Pues de ahí Me sacan el dinero Para comprar Y hacer la transacción Así es de que Cualquier otra pregunta Pues me la dejan saber Estamos en contacto Echenle ganas Gracias Luis Gracias Luis Por estar al pendiente Y bueno Pues los veo En la próxima En la próxima Transmisión Aquí en el canal Si no se han suscrito Suscríbanse Compartan Haganle like Y vamos Vamos para adelante Con el proyecto De Ship Novi Saitama Y todos los que vengan Vamos a estar viendo Que otras Criptomonedas Más adelante Por ahí tienen potencial Y se las estaré dando Se las estaré dando A conocer Gracias Cuídense Hasta luego Pásenla bien País No 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 Vitale No No Do No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!